Dentro de las víctimas de esta pandemia en Nueva York. En el momento en que decidimos, pues no podemos trabajar con pocos empleados, y pues tuvimos que cerrar hace tres semanas el domingo. Según cifras oficiales de la ciudad, hay alrededor de 154.400 personas que trabajan en restaurantes, cafeterías y bares, una nómina de 4.700.000 dólares al año, dentro de la cual se incluyen los 40 trabajadores de Casa Enrique, el primer restaurante latino de comida mexicana en la Gran Manzana, que recibe una estrella Michelin, la cual han mantenido por seis años consecutivos. Platicaba Celia, las cosas en Casa Enrique no están tan bien, porque estamos preocupados un poco por los empleados, no sabemos qué va a pasar con ellos, no sabemos si van a regresar, mucha gente ha estado pensando en regresarse a México, este, probablemente decidieron irse a trabajar a la agricultura, este, la verdad no sabemos lo que vaya a pasar. Compartió con la Voz de América vía FaceTime desde su residencia en Nueva York, su chef y dueño, Cosme Aguilar. Los legisladores de Nueva York han presentado una legislación que exigiría a las aseguradoras reembolsar a las empresas que sufran cierres o pérdidas de ingresos relacionadas con el nuevo brote de coronavirus. El proyecto de ley se aplicaría retroactivamente a restaurantes y otros establecimientos que tengan una póliza de seguro vigente desde el 7 de marzo. Aún así, para Aguilar, como el resto de propietarios, lo único claro es el deseo de volver a trabajar en medio de la incertidumbre. Vamos a empezar a trabajar, este, antes yo pienso, si para regular un restaurante un poco, y no sé si poder, este, hacer mantenimiento, mucha gente que quiere trabajar y pues lo vamos a hacer. No sé, pero es una cosa que yo estoy diciendo ahorita, pero posiblemente cambie mañana, ¿no? Porque no sabemos si en dos meses estamos o en un mes. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.